¡Rey! ¡Rey! Hola Mario Te preguntaras quien soy Pues bien Yo lo se todo sobre ti Si has venido a ver al rey Pierdes tu tiempo El rey esta aqui conmigo Y morirá Si no haces lo que quiero Y te preguntaras Que quiero Pues bien Quiero jugar un juego Para iniciar el juego Deberas entrar en la tuberia que esta a tu lado ¿Listos? Vamos Debemos rescatar al rey ¿Donde estamos? No se ¿Que es esto? 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 ¿Que? 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 ¿Donde estamos? No lo se Esta muy oscuro ¿Donde estabas Luigi? No lo se Acabo de salir del Agua ¿De sabe donde? No se donde estoy ¿Donde estamos Mario? Calma Creo que encontre un apagador Aguarda ¿Donde rayos? ¡Ay no puede ser! ¡Ay no puede ser! Al menos ya podemos ver Mario ¿Porque estas encadenado? ¡Oh! ¡Waa! ¡Yo también! ¿Donde estamos? ¿Que es este lugar tan horrendo? Calma Luigi Este debe ser el juego del que hablaba la voz Debemos pasarlo Si no el rey del reino champiñón morirá ¿Y como vamos a pasarlo? Primero tenemos que buscar como quitarnos esta cadena ¡Waa! Cálmate Luigi Saldremos de aquí ¡Rayos! Es una cadena muy dura ¿Que tanto? Es una LG 50 cadena extra fuerte para amarrar motos, carros, perros, camionetas, pavos y bicicletas Como sabes Ahí dice Oh A ver pásame la roca Tal vez yo pueda romper mi cadena con ella Ahí te va ¡Basta! Esto no vale lo que me pagan ¡Me largo de aquí! Toma tu maldita vagina Y busca en tus bolsillos ¡Yo ya no lo aguanto! ¡Maldición! Fingir ser un muerto por 50 pesos ¡Me largo de aquí! ¡Maldición! 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 ha comenzado. Para superarlo, deberás poner a prueba tus habilidades. Sobrevivir. Que Luigi y el Rey sobrevivan depende de ti. Lo único que te puedo decir es que busques en el corazón. ¿Que busque en el corazón? ¿A qué se refiere? ¿Por qué pasó eso? Había una cinta en mi bolsillo y la puse. Y eso es lo que tiene grabado. Luigi, busque en tu bolsillo. Tal vez tú también tengas una cinta. ¡Sí! Hay que ponerla, Mario. Lánzame la grabadora. ¿Qué? Luigi, si esta cosa te cayera encima, ¿sabes lo que pasaría? Hmm... ¡Waaah! Vamos, lánzame la cinta. ¿Lo atrapas? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Ay, gracias al cielo no le pasó nada. ¡Pero no lo alcanzó! ¡No! ¡Está bien! ¡Aguarda! ¡Sé qué hacer! ¡Lo tengo! Hola, Luigi. Bienvenido a mi juego. Si quieres completarlo, debes cooperar con Mario. Que solo uno de ustedes dos sobreviva es imposible. Que los dos mueran es posible. No sobrevivirán si no cooperan el uno con el otro. Al parecer, tu cinta no nos da ninguna pista, Luigi. Pero la mía sí. ¿Qué es lo que te puedo decir? Es que busques en el corazón. Buscar en el corazón. Luigi, busca algún tipo de corazón o algo. Ok. Ok. Luigi, tendrás que buscar tú. Mi cadena es muy corta. Ok. Ay, no. Yo no voy a explorar ahí. Por favor, Luigi, hazlo. Normalmente lo que buscamos está en el lugar más gacho. Ay, mi cadena ya no me permite llegar más lejos. Ay, ay, no voy a llegar, Mario. No, no puedo. Ni modo, seguiré buscando en otros lados. Me la debes, Mario. No, no hay nada. Ya me cansé. Un descanso. Luigi, detrás de ti. Ay, sí. Me voy a voltear y me vas a lanzar otra roca. No, en serio, Luigi. Te lo juro. Mira, no hay rocas a mi alrededor. No voltearé, aunque me lo ruegues. Es más, te voy a ignorar. Te haré la ley del hielo. Ay, ya volteé. ¡Ah, lo encontré, Mario! Sí, viva. Vamos, explora el retrete. Eh, esa oración no suena bonita. Solo chequen el retrete y ya. Bueno. ¡Ah, no está! Ahí no hay nada. Pues ahora qué. Busquen el almacén de agua del que no tengo idea cuál es su nombre. Buena idea, Mario. ¿Hay algo? Sí. Hay una cochinada aquí. Vaya, al parecer alguien no sabe usar este retrete. No, no esa clase de cochinadas. Esta cochinada. ¿Qué es eso? Es una bolsa y tiene cosas adentro. Pues ábrela. Hay una llave y un champiñón. Oye, Luigi, hablando de champiñones, ¿cómo no se nos ocurrió comernos un champiñón para hacernos más grandes? Así la cadena se rompería automáticamente ya que no cabería en nuestro pie gigante y nos hubiéramos liberado muy fácilmente. Ja, ¿crees que no había pensado en eso, Mario? Si soy muy inteligente. Había checado mis bolsillos. Y no están los champiñones. No está nada de lo que compré en el Oxxo. Al parecer la persona que nos hizo todo esto me los robó. Y ese es uno de ellos. Bueno, yo supongo que la llave es para mí ya que mi cadena tiene candado. Y la tuya no. Ok, ahí te va. No manches, Luigi. ¿Qué? Bueno, nunca, nunca me he comido un champiñón. Estando en tamaño normal, así que no sé qué pueda pasar conmigo. Vamos a ver. Oh. ¡Sí! ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Me veo horrendo. ¡Qué feo! Luigi, no te preocupes. Cuando te hagan daño volverás a tu tamaño normal. ¡Sí! ¡Hazme daño! ¿Cómo quieres que te haga daño, Luigi? Ahora, tráeme esa llave. Ay, bueno. Pero no sé cómo no entiendes la gravedad de la situación. ¿Qué importa, Luigi? Lo importante es que pudimos librarnos de la cadena. Ahora, ¿por dónde salimos? Pues, la ventana sigue abierta. Excelente, vamos por ahí. ¡Finalmente salimos! Bien. Creo que... Luigi. ¡Mira esa puerta! ¿Oh? Ahí nos espera otro desafío. Vamos. ¡Rey! ¡Yoshi! ¡Legobob! ¡Oso extraño que siempre está gritando! ¿Qué hacen aquí? ¡Felicidades, Mario! ¡Pasaron mi juego! ¿Su juego? ¿Todo esto lo hizo usted? Sí, verán. Cuando ustedes venían camino acá para conseguir la esfera sagrada, el sabio Wachatumorra me llamó. Y me dijo que no les diera la esfera así de fácil. Me dijo que les pusiera un reto. Y que si lo superaban, se las daba. Y el otro día estaba viendo la película de Fao. Y se me ocurrió. Y la razón por la que no le hice el juego a Yoshi y a Legobob también, es porque... Ustedes dos, tú y Luigi, son los dos héroes principales. Ellos nomás son como sus ayudantes. Bueno, ya que pudieron superar mi juego, los llevaré a donde está la esfera sagrada. Síganme. ¡Es aquí! ¿Dónde está? Justo bajo tus pies, Mario. Debió evitar que cayera en manos de enemigas, así que la enterré. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Ponte a acabar. Ay, espero que no esté muy profunda. ¡Veo algo! ¡Excelente, Mario! Bien, después de muchos meses enterrada, debe estar sucia. Así que, ¿por qué no le echamos un chapuzón? ¡Guau! ¡Excelente trabajo, Mario! Quedan tres por encontrar. ¡Cuidado! ¡Ahí va el agua! ¡Eh! ¡Guau! ¡Oh no! ¡La esfera se va a llenar de lodo! ¡La tengo! ¡Excelente! ¿Por qué no ahora todos me pisan para que me siga zambullendo en el lodo? ¡Claro! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Muya! ¡Ya! ¡Muya!